Continúan tomando las instalaciones del área de salud y la próxima semana tomarán las aduanas, así lo dijo Amil Carraray, Secretario General del Sindicato Frente Nacional de Lucha. Sí, o sea que este es un mandato de Asamblea Nacional del día lunes, donde acordamos ya acciones de tomar todas las áreas a nivel nacional, donde estamos ya tomando las áreas en lo que es aquí en Jalapa, seguimos siempre tomando las áreas con la participación de los encargados de los distritos a nivel departamento de Jalapa, donde estamos también cubriendo emergencia en los centros y puestos de salud y la otra semana ya vamos a tomar ya las medidas por el hospital, solo cubrir emergencias hasta que el presidente destituya a la ministra, eso es lo que queremos nosotros, nosotros no queremos diálogo con la ministra, sino que el presidente la destituya, también estamos haciendo cabildeos en el Congreso para ver cómo el Ejecutivo nos ayuda para que se le haya una solución al problema de salud. Don Amílcar, esta semana tuvieron tapadas algunas calles, unas carreteras, ¿qué vendrá para la siguiente semana? O sea que como mandato de Asamblea se hicieron 14 tapadas a nivel nacional, para la otra semana tenemos ya la toma de aeropuertos, las aduanas, hasta que el presidente dé marcha atrás destituyendo a la ministra.